Uno de los problemas de tener una configuración Dual Boot Windows más Linux, o en mi caso que tenga una configuración Multiboot de varias distribuciones Linux junto a Windows 10, aunque casi todas las distribuciones están basadas en Linux Debian, uno de los problemas es que de vez en cuando Windows, al actualizarse, borra el gestor de arranque Group. Reinstala su propio gestor de arranque y por supuesto solo permite ingresar a Windows 10. Entonces, este equipo tiene el sistema de inicio UEFI y tanto Windows como Linux comparten la partición ESP o la partición Slash Boot Slash EFI. Ok, yo estaba verificando en Windows 10 si mi portátil era compatible con Windows 11. Lo confieso. Entonces, aquí en descargas había descargado este programita de Check Setup y aquí le daba comprobar ahora. Y que creen, mi computador no es compatible con Windows 11. Dice que le falta el TPM y también que el procesador ya no es compatible. Tengo un procesador Intel Core i5 que es de sexta generación y dice que no es compatible, todo excepto el procesador y el TPM, el TPM 2.0 que es por hardware. Aunque se supone que se pueda arreglar. Y si le doy más información, obviamente la solución va a ser que tengo que pasar por caja y comprar un nuevo equipo. Comprar nuevos PC. Un negocio redondo de hardware y de software. Ok, volviendo al tema, entonces, si yo reinicio mi computador, inicio, si le doy reiniciar e ingreso al setup del computador, que en este caso sería dando la tecla F10. Aunque para eso depende de la marca del equipo. Y voy hasta avanzado y aquí en avanzado voy a opciones de inicio. Observen que en el orden de arranque UEFI solamente aparece SATA 0 Windows Boot Manager. Y todas las otras líneas se borraron. Es decir, que ya no aparece el group o el gestor de arranque Linux. Y por supuesto, pues solamente puedo ingresar a Windows 10. Ok, para poder recuperar el group, lo que tengo que hacer es arrancar desde una distribución de Linux en vivo. Y desde ahí puedo reinstalar el group. Yo tengo una USB de Ventoy en que tengo varias imágenes ISO con Linux. La inserto. Aunque para que funcione, tengo que volver a reiniciar. Así que le doy salir. Por ahora le digo que no quiero guardar los cambios. Vuelvo y doy F10 para ingresar al setup. F10. 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 Ok, entonces. De nuevo voy a avanzado y aquí abajo voy a opciones de inicio. Y aquí marco que la USB sea la primera en el orden de arranque. Perfecto. Escape. Y de paso también tengo que verificar que no esté marcado el inicio rápido. Que de vez en cuando Windows lo marca, marca el inicio rápido. La opción de inicio rápido permite que Windows arranque más rápido. Pero también da problemas al arrancar Linux. Es decir, es como si Windows nunca se apagara completamente. Y esto permite que los otros sistemas o que Linux no pueda utilizar el disco duro. Entonces tengo que asegurarme que inicio rápido esté desactivado o que no esté marcado. Me devuelvo. Y otra opción que tengo que ver también es en la configuración de arranque seguro. Que esté deshabilitado el arranque seguro. Entonces aquí está marcado Legacy Soport Desactivado y Arranque Seguro Desactivado. Entonces ya con estas opciones. Doy aquí Salir. Guardo los cambios. Y ahora sí ya estamos arrancando desde la USB. La USB que tengo con Ventoy. Ok, entonces este es el menú de Ventoy en que tengo varias distribuciones Linux o varias imágenes ISO con Linux. Y este procedimiento lo puedo hacer desde cualquier distribución de Linux en vivo. Voy a utilizar Manjaro Linux que tiene una opción o una función con chroot que facilita la instalación o reinstalación del grupo. Entonces aquí selecciono Manjaro. Tengo Manjaro XFCE. Y en este menú entonces voy a configurar. Voy a ingresar a Manjaro Linux en versión live. Así que aquí selecciono. Estoy en Bogotá. Cambio el idioma. El teclado sería Español. El idioma en Español. Español de Colombia. Y podemos ingresar o hacer un boot con los drivers propietarios o con los drivers libres. Entonces estoy ingresando a una versión en vivo de Linux. En este caso es una versión de Manjaro Linux. Y lo hice utilizando una USB que tenía instalada con Ventoy. Y dentro de Ventoy tenía varias distribuciones Linux. Este procedimiento se puede hacer con cualquier distribución de Linux. Aunque Manjaro Linux tiene una opción para hacer el change root o el chroot. Y esto facilita un poco la reinstalación del grupo. Entonces tengo aquí la pantalla de bienvenida de Manjaro Linux. Y desde aquí voy a abrir Internet y voy a Firefox. Le doy a buscar Manjaro. Reinstalar el grupo. O Manjaro Group Recover. Ok. Y aquí en el wiki de Manjaro Linux. En el wiki de Manjaro Linux tenemos esta página que dice group slash restore the group loader. Entonces, control más. Aquí le doy ok. Y aquí en alguna de estas opciones hay una opción que dice... Ok. Esta. Utilizar Manjaro chroot. O utilizar Manjaro change root. Y tengo que dar un comando que es este. Manjaro menos chroot menos a. A ver si se alcanza a ver. Este comando. Entonces, abro una terminal de comandos. Y aquí le doy Manjaro raya chroot menos a. Y este comando va a detectar las distribuciones Linux que hayan instaladas en mi computador. Como ven, aquí tengo de 0 a 6, 7 distribuciones Linux instaladas. Casi todas son derivadas de Debian, como decía. Linux min, Debian, Ubuntu, otra versión de Debian, otra versión de Ubuntu, MX Linux. Y la número 6, o la línea, la séptima línea, es Manjaro Linux. Entonces, voy a seleccionar, es decir, el comando Manjaro, el comando Manjaro menos chroot menos a, ha detectado 7 sistemas Linux instalados. Y voy a utilizar la opción número 6 de Manjaro Linux. Así que le doy 6 y Enter. Y lo que está haciendo es que está montando las particiones de Manjaro Linux. Y me está dejando una configuración o un término que aquí cambió el prompt. Tengo aquí el numeral. De este prompt de signo pesos, cambió al numeral. Es decir, que ya soy root o el chroot. Entonces, la siguiente opción, entonces, sería dar dos comandos para o, 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 o. Ok, entonces, el siguiente paso es dar dos comandos para reinstalar el grupo. Y estos dos comandos están... Como tengo un sistema EFI, el primer comando sería este, group install. Este de aquí. Le doy copiar. Vuelvo aquí. Aquí damos un clear. Aquí le doy pegar, paste. El primer comando es group install, el target. Finalizo el primer comando. Dice que no hay errores. Y el segundo comando sería el comando para actualizar el group. Y de nuevo le doy copiar. Y aquí le doy pegar. Y aquí le doy pegar. Enter. Y lo que va a hacer es que va a detectar nuevamente las distribuciones, los sistemas que estén instalados en mi computador. Aquí dice que está detectando, aunque la primera línea dice que dio error. Pero las otras líneas dice que sí encontró Linux Mint, Linux Debian, Ubuntu, otro Debian, Ubuntu MX. Perfecto, por lo que veo, encontró todas las distribuciones Linux, excepto Windows. Es decir, no detectó este error. Es posiblemente porque no detectó Windows 10. Pero en teoría ya está reinstalado el group. Así que puedo dar un exit aquí. Exit también aquí. Vamos a cerrar esto. Le voy a dar apagar. A la versión en vivo de Manjaro Linux. Shutdown. Ok, ya se apagó. Retiro la USB con Ventoy. Perfecto. Y prendo nuevamente el computador. Y se supone que ya debería estar el group nuevamente de Manjaro Linux. Perfecto. Ok, aquí ya tengo nuevamente el group de Manjaro Linux. El procedimiento que hice con el live de Manjaro Linux y haciendo el change root o el ch root, detectó todas las distribuciones Linux. Manjaro, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Debian, otra Ubuntu MX Linux. Pero no detectó Windows 10. Entonces, para detectar Windows 10, lo que tengo que hacer es ingresar ahora sí a Manjaro Linux. La distribución que está instalada en el computador. Va a demorar uno o dos minutos. Ok, ahora ya estoy en la instalación de Manjaro Linux, en la que tengo instalada en mi computador. Que tengo KDE Plasma. Y aquí si le doy un Neo Fetch. Control más. Observen, tengo Manjaro Linux, la versión Plasma. Voy a poner a grabar en OBS. Ok, ya estoy dentro de Manjaro Linux, en la versión que tengo instalada o en el sistema que tengo instalado en mi computador. Observen que tengo KDE Plasma. Clear. Y el comando que tengo que hacer es, tengo que ingresar como superusuario. Básicamente tengo que dar los mismos dos comandos para, aunque no es necesario. A ver, control más. Observen, aquí ya estoy como root dentro de mi instalación de Manjaro Linux. Y lo que tengo que hacer, en teoría, sería volver a reinstalar el group. O sea, tendría que volver a dar este comando para reinstalar el group. Y este otro comando para actualizar el group. Pero ya sé que está bien instalado, así que no tengo que dar este comando. Solamente tengo que dar este segundo comando para actualizar el group. Y esperemos que en esta ocasión sí detecte a Windows 10. Por supuesto, tiene que estar activado el OSProver. Entonces, de nuevo está, encontró Linux Min, Linux Debian, Ubuntu. La otra versión de Linux Debian, Ubuntu 22.04, otra versión de Ubuntu. Y aquí sí parece que detectó Windows Boot Manager. Es decir, que ahora sí el group de Manjaro detectó Windows, más las otras distribuciones Linux. Así que le doy un exit. Y un exit aquí. Y reinicio nuevamente. Y se supone que cuando aparezca nuevamente el group, ya voy a tener las distribuciones Linux, más Windows 10. Como estaba antes del cambio de Windows. Observen, ya tengo Manjaro, Linux Min, Debian, todas. Perfecto. Y aquí ya aparece nuevamente Windows Boot Manager. En el SDA2. Perfecto, ya está cargando nuevamente Windows 10. Y también tengo ingreso a todas las otras distribuciones Linux. Perfecto, ya funcionó Windows 10. Estoy reiniciando nuevamente. Y ya me imagino que me va a funcionar el group de Manjaro. Perfecto, aquí está nuevamente el group de Manjaro Linux. Y ya puedo ingresar Manjaro Debian MX Linux. Solo queda esperar otra actualización de Windows. Y volver a hacer este procedimiento para reinstalar el group de Manjaro. Funcionando. 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 Funcionando.